Esto es Voces S.J. y yo soy Álvaro Lobo. Hoy vengo a hablaros de Pedro Páez. Pedro Páez que fue jesuita, misionero, aventurero y explorador. Pedro Páez nació hace casi 500 años y es conocido como el Francisco Javier Castellano. ¿Qué tiene de particular Pedro Páez? Pues que se convirtió en el primer europeo en llegar a las fuentes del lila azul, mucho antes que James Bruce. ¿Qué hizo también Pedro Páez? Fue el primer europeo en descubrir el café, en atravesar los desiertos de la península arábiga y camino a las indias como San Francisco Javier, fue cautivo de los piratas durante siete años. Una de las muchas virtudes que llevaba Pedro Páez en el bordón era la inculturación. Un término muy ignaciano pero que de alguna manera a veces desconocemos. ¿En qué consiste? Se trata de intentar hacer crecer el evangelio en cada lugar, en cada cultura, con un lenguaje propio, auténtico y genuino. Y podemos pensar, bueno, esto de alguna forma es propaganda occidental. No, se trata de la certeza de querer que el evangelio puede nacer en cada cultura, en cada pueblo y en cada nación, porque Dios tiene una palabra particular para cada uno de nosotros. Ojalá nos dejemos inspirar por el espíritu aventurero de Pedro Páez, porque como él, con gente como él, podemos hacer del evangelio una buena noticia en los cinco continentes.